Gracias por invitarme, Padre, y gracias por permitirme dar este testimonio de vida que creo que a todos nos hace falta. Bueno, mi camino a la conversión fue gracias a Dios. Él permitió que yo conozca a Jesús en un retiro espiritual. Mi vida en ese momento estaba muy, muy... Estábamos en crisis con mi esposa y gracias al rezo del rosario pudimos encontrar soluciones a nuestro hogar. Han sido cinco maravillosos años de conversión, cinco años de lucha para no caer. Les puedo garantizar que el milagro que ha ocurrido en nuestras vidas es que hoy en día tenemos mucha paz. Somos un matrimonio que, gracias a la misericordia de Dios, somos tomados en cuenta para poder explicar sobre la fe, sobre cómo vivir siendo un buen católico, practicante, reconociendo cada día que uno es pecador, que nadie es perfecto, reconociendo que tenemos vida después de la muerte, reconociendo las promesas de Jesucristo. Y eso es lo que nos permite estar en pie, lo que nos permite estar en este mundo gozando de los privilegios que Dios nos da. Primero, amar al prójimo sobre todas las cosas, renunciar a ese yo, renunciar al egoísmo, renunciar a que todo lo quiero poseer y sobre todo saber que tenemos hijos, que tenemos que entregarlos a esta sociedad el día que partamos de este mundo. Y eso le puedo decir, en resumidas cuentas, qué es lo que ha hecho Jesús y la Virgen María en nuestras vidas. Muy bien. Nelly, en tu vida matrimonial, ¿qué cambios has visto? ¿Qué pruebas has vivido con tu esposo? ¿Qué milagros ha acontecido en tu vida personal, en tu familia? Cuéntanos cuántos hijos tienes, los nombres de tus hijos. ¿Cómo está padre? Gracias por invitarnos. Bueno, nosotros somos un matrimonio ya de 11 años de casados. Tenemos cuatro hijos. Martín de nueve años, Adrián de siete años, Ivánita, la única niña de cuatro años, y Joaquín, que tiene nueve meses. Todos son chiquitos. Y bueno, nuestro matrimonio a raíz de la conversión de mi esposo, porque toda mi vida con mi familia siempre hemos sido muy católicos, pero, obviamente, cuando uno ya tiene dificultades en el matrimonio, a mí, gracias a Dios, la Virgencita María me tocó el corazón, me llamó y me entregué, y entregué mi matrimonio a ella. Obviamente, con Dios de la mano, con la Virgen, y bueno, le pedía mucho, le pedía mucho. Mi rosario era constante, todos los días con ella, porque, obviamente, como todo matrimonio, nada es fácil, y tuvimos muchos problemas. Pero, de pronto, no fue tan rápido, pero de la nada, de pronto todo se resolvió. Todo fue así como que, ¿en qué momento pasó esto? No sé, pero él comenzó a cambiar, él comenzó a ir, comenzamos a estar en un grupo de matrimonios, él comenzó a ir, le comenzó a gustar, fue un retiro espiritual, y bueno, desde ahí todo cambió. Todo cambió para bien, hemos tenido dificultades, como todos los matrimonios, pero lo que puedo decir es que nunca nos acostamos peleados, nos llevamos muy bien, hay mucha más comunicación, hay mucha paz en nuestro hogar, se siente la presencia de Dios, se siente la presencia de la Virgen, y es maravilloso, es maravilloso vivir así, tenemos bastantes pruebas, obviamente, del día a día, pero con la fe que tenemos siempre salimos adelante, ¿no? Eso es básicamente lo que puedo decir, que ha sido maravilloso caminar junto a Dios y junto a la Virgen en nuestras vidas. Para que lo vayan pensando ustedes dos, hermanos Arturo y Nelly, después de este canto, la siguiente pregunta es, ¿tu vida personal? Porque a veces la gente piensa que son gentes extraterrestres, y no, son personas, seres humanos que trabajan, que se las sudan todos los días, que tienen pruebas, que caminan, sé que tienes un deporte, que te gusta, que te fascina, sí, entonces, todas esas cositas es bueno saberlo, porque el rostro de Jesús es ese programa, que veas que hay gente normal, no es gente anormal. Te hemos presentado a varios rostros de Jesús, la gente que rescatamos de la calle, la gente que nos apoya en la iglesia, los diferentes grupos de oración. Ahora vamos con este nuevo rostro de Jesús, que son los matrimonios, que son las familias, y en este caso un matrimonio que ha sido probado, y que sigue en conversión. Recuerda que el camino de la conversión es toda la vida. Si toda la vida nosotros aprendemos, toda la vida cambiamos, y toda la vida tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Así que les invitamos a todos los espectadores que no nos dejan de llamar al 2566-011 extensión 119 para que se comuniquen y saludos para Dani, Emi, Afaba, no sé quién será Dana, Carmen, Teresa, Prado, Lozano, Padre Celestial, pide por la familia, especialmente por mi hermano Víctor Prado, Lozano, que se encuentra muy delicada de salud. Pediremos por él en todas las misas. Nicolás Ignacio Malavé Parrali, mi querido hermano, saludos, excelente programa, y bendiciones, Débora Denís. Un fuerte abrazo, adiós, los bendiga. Saludos a Nelly, Salame, un gusto saber de ti a Lozaño, qué lindo verte. Débora Denís, te saludo, una buena amiga dice aquí. Sí, entonces vamos a escuchar una canción. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Señor, tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alamo, Jesús, por tu grandeza y gracias de Dios. Por tu gran amor, eme aquí, Señor, para acompañarte. Eme aquí, ¿qué quieres de mí? En el desierto de mi vida. 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 Por eso canto tu la vida. En el desierto de mi vida. Ese teléfono no ha dejado de llamar Así que llaman y llaman 2566-011 extensión 119 Así como decíamos a Arturo, a Nelly Cuéntanos por qué ellos son personas normales No son extraterrestres, no viven en la luna Sí, trabajan, tienen sus hijos Y cuéntanos esa experiencia, tus hobbies Cuéntanos Bueno, somos gente muy normal Bueno, como todo padre de familia Tiene que salir a trabajar A esforzarse mucho por mantener el hogar Pero considero que cuando un padre Quiere cambiar su suerte Quiere, por llamarlo así Quiere cambiar el rumbo de su familia Tiene que tomar decisiones radicales En mi caso cuando decidí convertirme Bueno, siempre he sido un poco radical en algunas cosas de mi vida Y esta vez tuve que ser radical alejarme de muchas amistades Que quizás en su momento no me estaban ayudando O no me iban a ayudar a convertirme más A acercarme más a Jesús Y bueno, hoy en día han pasado 5 años Y muchos de ellos de los cuales yo me alejé Hoy en día se han acercado mucho a mí A ver mi cambio Y eso me ha ayudado a testificar De la presencia de Jesucristo en mi vida Y lo más importante de esto es que Dice la Escritura que cuando uno encuentra la paz Tiene que seguirla Entonces si la paz me encontró Tengo que seguirla Y cómo seguirla Y cómo mantenerla Es evitando Métese en problemas Evitando Hacer las cosas de antes Porque jamás encontraremos Un buen resultado Si seguimos cometiendo los mismos errores de antes Entonces Jesús, la Iglesia Nos exige un cambio Porque una conversión Significa un cambio de 180 grados Es cambiar la dirección de tu vida Y considero que Si a eso le sumamos el esfuerzo diario Le sumamos que Uno se siente un poco más escuchado Se siente que la confianza Crece en la vida de uno Y uno puede estar pasando Cualquier problema Cualquier vicisitud Cualquier crisis Sea en lo económico Familiar, social Uno ve los milagros de Dios Uno ve cómo Dios toca corazones En nuestros hermanos Para que las soluciones lleguen a nosotros Otra de las cosas que Nosotros como familia Comenzamos a practicar Es la caridad Y cuando hablo de caridad No solo estoy hablando De bajar el vidrio En un semáforo Y regalar un dólar Al indigente No Estoy hablando que la caridad Hay que practicarla En todo lo que significa En todo lo que es el concepto De la caridad Regalarle el tiempo de uno Que Dios nos regala En esta vida Para dedicárselo a una familia Que quizás está Desesperada Quizás está buscando Respuestas Porque hay ausencia De Dios en sus vidas Eso es practicar la caridad Practicar la caridad También es Poder Ayudar Bueno, estar aquí Es practicar la caridad Compartir un testimonio Es practicar la caridad Pero por sobre todo En cinco años Hemos podido También despojarnos Cada día De nosotros mismos Ya no buscamos Fama Ya no buscamos Placeres constantes Ya no buscamos No, estamos buscando Es que la presencia De Dios Como lo dijo mi esposa Hace un rato Permanezca en nuestro hogar Y lo que le pedimos Siempre a él Es que Nunca nos abandone Porque lo que más queremos Para nuestros hijos Es salud Otra cosa muy importante Que un padre de familia Debe practicar Es que Bueno, a raíz de mi conversión Puse mi mirada En mis hijos En todos mis hijos Yo tengo cinco hijos Y Me di cuenta El daño Que yo les estaba haciendo En silencio Al Al ponerles un mal ejemplo A veces uno Como padre Cree en este mundo Cuando te dejas Convencer a este mundo Que uno tiene que dejarle A su hijo riquezas Es obligatorio Dejarle riquezas Porque si no dejas riquezas No eres nadie Eso es un gran error Yo estaba Yo caí en ese error Gracias a Dios Me di cuenta Que lo más importante Para un hijo Es dejarle Un buen ejemplo Un ejemplo Tanto Un ejemplo de hombre Y un ejemplo De un hombre De Dios De cómo practicar La fe Cómo poder Vivir En los mandamientos De Dios Cómo amar A tu prójimo Y eso es lo que Yo más deseo Que mis hijos Sean Esos ciudadanos Que esta patria Necesita Que sean Hombres Que testifiquen De ese legado De fe No solo El legado Económico Y como simple Pido al Señor O sea Necesito Seguir Emprendiendo Necesito Seguir Obteniendo Buenos resultados Pero con el fin No de enriquecerme No de enriquecerme Sino de ayudar A mis empleados Ayudar A mi prójimo Cumplirle a mis proveedores Pagar mis impuestos Porque es una forma De seguir la justicia De Dios Y el resto Se cumple Como lo dice Nuestro Señor De Jesucristo Que busca La justicia De Dios Y todo el resto Será añadido Y nosotros somos Fiel De reflejo De eso Y bueno Usted decía Padre Los govis Gracias a Dios También Pude encontrar Un poco antes Mi conversión Pero creo que Dios Tenía preparado Ya un nuevo plan Para mi Y el dijo Bueno Te voy a sacar De los malos hábitos Te voy a sacar De estos deseos Desordenados Te voy a sacar Donde tú te quieres llenar Y más Y sobre todo No sales lleno A mí sale más vacío De lo que llegaste Y bueno Yo practico Jiu Jitsu brasileño Desde hace 7 años Ha sido realmente Un balance En mi vida En mi vida Terrenal Con la vida espiritual O sea Es algo que realmente Me complementa Y es lo que también Yo siempre le aconsejo A los padres de familia Que tampoco es bueno Vivir una vida sedentaria No es bueno Dedicarse solo A vivir una vida rutinaria Porque eso es lo que También nos hace daño A la salud En cambio Incorporar un deporte O sea que te guste Eso ayuda A encontrar Un buen balance En la vida de uno Mira que el padre Practica fútbol Y él es un gran ejemplo también ¿Verdad padre? Sí Ya estoy dañado el pie Pero ahí voy Entonces sí Básicamente Les puedo aconsejar Que O sea somos realmente Un ejemplo En el sentido Que Damos testimonio En que rezar el rosario Funcionó Mi esposa lo hizo Con mucha fe Rezar el rosario Constante No una vez Cada mes Todos los días Invocar a Jesús Ha sido para mí En lo personal Mi gran guía Cada vez que me toca Tomar una decisión Me acuerdo De los evangelios Cualquiera que sea La decisión Y Él existe Él está vivo Por algo Nosotros los católicos Decimos que Él resucitó Y está en el sagrario Y está en todas partes O sea Él Es alguien que uno lo invoca Ayer Tuve Tuve un milagro Pasó una fuerte gripe Fuerte gripe Que pensé que era COVID Gracias no lo fue Pero Me tocó Muy feo Las articulaciones Y la semana pasada Ya pude salir Un poco a trabajar Pero Todos estos días He estado con dolor muscular Y dolor Muy fuerte Aquí Estas articulaciones De los brazos Y ayer Ya no aguantaba el olor Le pido a la Virgen Santísima Que fue interesada Por mí Me eché algo bendita Y a la hora Se me fue el olor Y amanecí Sin dolor Amén Entonces Gloria a Dios Entonces ¿Qué les puedo decir? O sea Se los dice Una persona de carne y hueso Que sufre Llora Está feliz Sueña Como todos ustedes Y Créanme que La oración tiene poder La oración Cambia vidas Cambia corazones Cambia el rumbo De nuestras vidas Y sobre todo Esa paz Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Como lo dice San Pablo Gracias Arturo Quisiera preguntar A Nelly El último milagro Hijito Como fue una experiencia José Joaquín Pues fue un milagro Esa pequeña criatura Bueno Sí Siempre En nuestro hogar Hay muchos milagros José Joaquín Fue Nuestro milagrito Y en realidad Nuestra sorpresa Porque Yo nunca me imaginé Que iba a tener otro Pero esos son Los designios de Dios Y así Él lo quiso Y bueno Y para nosotros Obviamente Estábamos llenos de miedo Porque veníamos De la pandemia Tenía situación económica En todo sentido Trabajo Entonces Obviamente Para nosotros Fue como que Un shock Y aparte que Yo Años atrás Había Tenía problemas Con el útero Había quedado Pero gracias a Dios Y gracias a la Virgen Eso fue otro milagro Que Pude salir bien De este tema Del útero Que Obviamente Si nos Nos afectó Bastante Y le dije Y de aquí Ya que voy a tener Otro hijo O sea Imposible Y se dio Y se dio Y yo sé que Diosito me lo mandó Yo creo que Él va Va a ser Alguien Alguien grande Ojalá que se haga cura Está consagrado A la Virgen Está consagrado A San Gonzalo Entonces Sí Sí Es 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 algo Maravilloso Y con todos Nuestros hijos Obviamente Siempre uno Pasa Sustos Enfermedades Solo confiando En él Hemos salido Adelante Eso básicamente O sea Siempre nos Está ahí Siempre cuando Creemos que nos Estamos ahogando En un vaso Con agua Salimos adelante Sí Que la iglesia Que la iglesia No hace nada Es mentira Tenemos que dar Estos programas Para decir que Hay gente Hay gente Comprometida Hay gente Que está trabajando En silencio No lo dijo Por humildad Pero acá Si no lo saben Él da charlas Muy bonitas Si alguna vez Vamos a programar Ya para el mes De agosto Que es el mes De San Agustín Presentar charlas Porque Agustín Es el corazón Inquieto Y hemos de presentar Charlas cada viernes Para que vengan acá Y uno de los que van a dar Su charles Arturo Para que todos Vengan a participar Y especialmente Ese tema tan bonito Que lo tocó Arturo Sobre el matrimonio Sobre los hijos Vamos a pedir a Arturo Y a su querida esposa Nelly Que nos haga Una oración Una oración Para este pequeño programa Que lo que más quiere Es que la gente Conozca el rostro de Jesús Aquellos hermanos Hermanas Que en silencio Trabajan con mucha humildad Por el reino de Dios Muchas gracias Padre En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras defensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Padre Te damos Gracias por esta reunión Te pedimos Que bendigas Este espacio Bendigas A tu siervo Al Padre Wilson Que es un gran ejemplo Para todos nosotros Bendice este grupo Bendice esta parroquia Y a todos Los que nos han visto Y a todos Los que están Por vernos En Facebook Permite que este programa Crezca Para que sea Bendición Y discreción Para todos Los que la escuchen El mundo Está Cada día peor Está muy hostil Necesitamos Espacios como estos Para que Las personas Que se encuentren Vacías Que se encuentren Desesperadas Y en depresión Puedan encontrar En tu hijo Jesucristo Esas respuestas Que nunca Van a encontrar En ningún lado Yo te lo pido De todo corazón Porque todos Necesitamos Salvación Tú quieres Que todos Nos salvemos Y estoy seguro Que estamos Siendo escuchados Sabes lo que Cada uno Tiene en su corazón Y vuelvo Insisto Bendice al Padre Wilson Alarga su vida Dale mucha salud Porque Él nos ha inspirado Para Alabarte Adorarte Bendecirte Y servirte En nombre De Jesús L solamente Más 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 Más